La HP CQ40 admite hasta 4 GB de RAM DDR2 en bancos de 667 u 800 MHz. Podemos verificar desde el propio Windows que la máquina tiene instalados actualmente 2 GB de RAM. Si queremos ver de qué tipo es la memoria, podemos recurrir a un programa como Specy, donde además de decirnos la memoria que tiene instalada, nos va a dar más información, como el tipo de memoria, como bien vemos en la imagen subrayada en rojo. Este banco de memoria es el que yo utilicé en la actualización del equipo. Como el que tenía instalado era de 664 MHz y este es de 800 MHz, compré dos para no tener problemas de compatibilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 lado, vamos a correr el programa, que dice que aquí está haciendo un escaneo, vamos a mover un poquito aquí, ahí se ve, ahí está, ahí detecta y reconoce los 4 GB de RAM, DDR2, si hacemos clic en la nueva RAM, vamos a ver que de los dos slots libres o disponibles están los dos ocupados y si queremos ver las características de cada slot, podemos verificar aquí de qué se trata, pusimos dos memorias de 2 GB, PC 6400, de conexión más de cada 1. ¡Gracias!